Se encerro de la madrina relinchando a su manada Guardamontes espinados por tus chañares y talas El trino de tus orzales santifica tus mañanas Taconear de un zapateo el remanso en tus aguadas Un zapuca y pecho adentro le abre puerta a tu alma gaucha Y un chamamé montielero te anda nombrando mi patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!